La Palabra de Dios Son como martillo Son fuertes Yo recuerdo que yo aquí vine un día, vine a predicar Y me cogió un poco lo tarde Y le voy a decir esto porque lo agradezco Que para todo el Reunido lo hiciera así Quizás mi carne se quiso sentir mal Pero yo aprendía Yo vine a predicar aquí un día en este lugar Y llegué un poco tarde Cuando llegué un poco tarde y pasó el Reunido me dice Usted no va a pasar a predicar Porque usted llegó tarde Y eso es algo Y es la realidad Eso es algo que a la mayoría de predicadores Se nos tiene que corregir A veces nos toca predicar Somos los últimos que llegamos Y yo me he dado cuenta que muchas veces A los músicos les toca tocar Y son los últimos que llegan A veces usted ve que comienza el culto Y no el músico para comenzarlo No hay escapatorio Esto es para todo el mundo Yo diría que lo primero que deben estar haciendo la plataforma Son los músicos Antes de que llegue el predicador Los músicos tienen que estar orando Porque hay músicos que ni oran para tocar So llegan a hacer la oración del sprint Y una vez para la etapa Y no les voy a decir que me escuchen Porque lo que Dios dijo Dicho está Elías se estaba preocupando Porque lo estaban persiguiendo Pero Dios le dijo Sal de esa cueva Vete por el camino de Damasco Y allí tú vas a encontrar A Azael Úngelos como rey de Siria Y después tú vas a encontrar A Jehov Úngelos como rey de Israel Y después vas a encontrar a Eliseo Úngelos como profeta En tu lugar Y hoy que chiquen más me gusta El que escapares de la espada de Azael Lo matará Jehov Y el que escapares de la espada de Jehov Eliseo lo matará No hay escapatoria Si Dios no utiliza al otro Va a utilizar al otro Pero Dios no tiene paca sagrada Aleluya Dios mío